¡Fantástico! Espérate un momento, que te he visto la idea. Aquí, ¿no? Sí. Ahora mismo, peli. ¿León? Sí. Podrías estar viendo peli o detrás de otra. Y también, ¿eh? Ahora no tanto. Ha sido muy, muy friado. Sí, yo también. Le da como paz. ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¡Ay! Y ya está. 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 Y ya está.